qué tal amigos de youtube reciban un cordial saludo a todas las personas que siguen este canal un abrazo enorme gracias por todo su like y por suscribirse este día haremos un vídeo especial para aquellas personas que están empezando con el día y es parte si les daré tres tips o tres consejos o tres cosas que hemos de saber cuando tengamos este drone así que vamos con los preparativos antes de empezar con el vídeo el primer tip que les quiero dar o consejo para los que van a comprar este drone dji spark es la protección del jimbal es muy inestable este jimbal por eso debemos protegerlo cuando lo vamos a transportar le recomiendo este accesorio que me va a proteger el frontal el jimbal y los sensores de la parte inferior lo colocamos de esta manera es de una pasta resistente y así el jimbal de nuestro drone va a quedar protegido al igual que los sensores es importante cuidar el jimbal porque él depende de las buenas tomas y el reemplazo de esta pieza es muy costoso así que debemos tener cuidado con él lo otro que debe saber es con respecto a las baterías tanto del control remoto como del dji spark sabemos que es el punto débil de este drone porque la empresa nos ofrece una duración de 16 minutos pero el tiempo real de vuelo de ésta está entre 8 y 10 minutos pero dji ha hecho con este drone lo que no ha hecho con ninguno de la familia dji y es habilitar un puerto micro usb para cargarlo a través de una powerbank les recomiendo si ustedes van a cargar su drone con una powerbank que sea una powerbank de una marca reconocida en este caso yo tengo una xiaomi mi powerbank de 20 mil media amperios como se hace es sencillo cogemos el cable original que nos viene en el drone lo conectamos en un extremo de la batería y el otro lo conectamos en el drone de esta manera y aquí el drone empezará su proceso de carga con la a través de la powerbank el proceso de carga es aproximadamente de unos 30 a 45 minutos con esta batería también podemos cargar el control remoto de la siguiente manera en este puerto conectamos el micro usb y nuestro control empezará su proceso de carga o sea que es algo muy bueno que si ustedes tienen este drone les aconsejo cómpres en una powerbank si sólo tienen una batería esto va a hacer que puedan cargar su drone mientras están caminando se están desplazando a otro lugar y no tienen que esperar hasta un lugar donde haya un tomacorriente para proceder con la carga el otro procedimiento que les quiero explicar es apagar el drone de una manera rápida nos ubicamos en la parte trasera del drone y lo giramos al hacer este giro los motores se van a cortar automáticamente debemos cogerlo de la parte trasera de nuestro drone y no de la delantera porque acá se encuentran los sensores y es muy probable que detecte nuestra mano y se vaya a elevar y al tratar de cogerlo podremos tener un accidente con la ciencia lo voy a realizar nuevamente es un truco bastante interesante y fácil de poner en práctica nos ubicamos en la parte trasera y lo giramos ok amigos esto eran los tres tips que les quería dar sobre el drone dj park que para mí son importantes y hay que tener en cuenta si tienes algún otro tip que quiera que lo mencionemos en este canal lo puedes dejar acá en el cajón de la descripción ok amigos espero les haya servido este vídeo no olvide que si les ha gustado dar una manito arriba y suscribirte a este canal dios me los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión chau chau